Un muchacho, está tirado, está muerto. Por sapo y traidor. Así reza el letrero dejado al lado de un hombre asesinado en un lote baldío, en inmediaciones de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Bayudupar, conocida como la Tramacúa. Aún se desconoce la identidad de la víctima que fue ultimada bala la mañana de ese jueves.